New York, México TV y empezamos de vuelta con un sencillo nuevo que saldrá a fin de mes titulado Mira Wow Jerry, cuéntanos un poquito acerca de cómo fue ese comienzo tuyo, a qué edad empezaste Bueno en la música comencé profesionalmente a los 15 años, grabé un demo con el señor Máximo Torres que en aquella época en los 80, bueno yo comencé en los 90, pero en los 80 él era el productor principal de Tomi Olivencia muchos grupos como La Solución, le hizo mucha música a Frankie Ruiz, a estos tricoches y pues fue un honor para mí que me hiciera el demo, luego se lo enviamos a la casa disquera en aquella entonces CBS ahora Sony, con la suerte de Dios de que tuvimos una época bendecida fue una oportunidad grandísima que vivo hoy día, agradecido a toda esa gente que me apoyó incluyendo a la gente de Sony, todo su equipo de trabajo, Máximo Torres, todos los músicos que dieron ahí como dicen del ala, para comer de la pechuga en los momentos que no había nada Wow, que increíble, y bueno, que tú quieres, porque tú eres una persona, un latino de los que nosotros, el icono, uno de los iconos de la canción que tú le dirías a todos esos jóvenes, porque tú eres un ejemplo de superviación y éxito que le dirías a esos jóvenes que quieren empezar Empezar la música Empezar en la música Bueno, que hagan lo que sientan en su corazón, no importa el género que sea, si es bachata, merengue, salsa, cumbia, reggaeton, urbano que hagan lo que les gusta, lo que tienen en su corazón pero sobre todas las cosas que sean únicos, auténticos y peculiares poniendo a Dios sobre todas las cosas Por encima siempre, agradeciendo Bueno, y cántanos un poquito a capela de la canción que tú dices que viene No la puedo cantar, mi amor No la puedo cantar, ahí sí que no Bueno, cántanos un poquito de... de ese de... ¿Cómo un cara de niño? Pero ¿por qué no me cantas tú a mí? Eso es muy cliché que yo cante Ay, no, no Cántame Ah, bueno, empieza tú y entonces yo te sigo Y bailando Otras mujeres he amado He sufrido y he llorado Y he vivido lo más dulce del placer ¡Uh! ¡Qué lindo! Gracias Bueno, cuéntanos un poquito también acerca... ¿Estás viviendo en Puerto Rico o estás acá? Estoy en la Florida En la Florida, Orlando ¿Con tu familia? Sí ¿Tus hijos? Mi esposa, mis hijos y mis dos nietos ¡Wow! No lo puedo creer Un nieto así, tan jovencito Sí, yo no sé qué ha pasado Porque mis hijos comenzaron tan temprano Porque ejemplos no han tenido para haber tomado ese camino Sin preguntas de eso No me argumentes de lo mismo Por favor Bueno, pero de verdad que es un honor para nosotros tenerte aquí Y de nuevo pues aquí en Nueva York Que es tu casa Entonces, bueno, un saludito por favor a New York México TV A toda mi gente de New York México TV Gracias por esta oportunidad Sigan en sintonía a todas las chicas Le mando todos los besos del mundo A los hombres, la mano Que Dios los bendiga siempre ¿Cuándo vas a viajar a México? ¿Cuándo vas a viajar a México? ¿A Colombia? ¿A Cali? Eso pronto estaremos anunciando las fechas Bueno, por lo tanto... Ya venimos ahora mismo, estuvimos en Santo Tomás ¿En dónde? ¿En Cali? Ah, en Bogotá En... 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 Porque yo te vi en Cali hace siglos No tengo idea todavía No sé todavía Bueno, qué fortuna tenerte aquí Y bueno, tú ya sabes que eres bienvenido siempre A nuestro show, New York México TV Un saludito New York México TV, gracias por el apoyo, los quiero mucho En nombre de Dios, gracias por esta oportunidad Que se repita Bueno, y esto fue un informe Para New York México TV, les informó Daisy Arboleda Gracias por ver el video